Tras los serios comentarios de los miles y miles de fanáticos sobre el combate de Yermel Charlo y Canelo Álvarez en el que Charlo, el supuesto león de Texas, decepcionó plenamente a sus seguidores con tan pésima actuación, Derrick James, su amigo y entrenador, ha asegurado que su peleador no tuvo para nada un mal día con el Canelo, puesto que lo más importante en esta situación es que aseguró su futuro económico y el de su familia con este combate, que sabía muy bien que no iba a tener la oportunidad dos veces en la vida y que realmente no hay otro boxeador activo que haya podido ofrecerle tal cantidad de dinero a Yermel. Y es por eso que Derrick James dijo, la gente dice que Yermel Charlo tuvo un mal día, pero ¿cuánta gente puede llamarle un mal día al día en que gana la mayor cantidad de dinero en su vida? Entonces, preguntándonos eso, ¿fue realmente un mal día? ¿Cuántas personas tienen un mal día pero logran asegurar su futuro económico para el resto de sus vidas? Entonces, no fue un mal día realmente. Y es que como era de esperarse, Derrick James, tras estas declaraciones, por supuesto que desató la furia de muchos fanáticos que, claro que están de acuerdo en que sus boxeadores favoritos generen dinero y que ayuden a sus familias, pero no de estas maneras en donde prácticamente le entregan y le regalan la victoria a sus rivales sin siquiera buscar hacer un mínimo de esfuerzo por brindarle un gran espectáculo a todas esas personas que pagaron y que compraron su boleto esperando ver una gran batalla. Ese es el detalle que no está tomando en cuenta el ganador al premio del mejor entrenador del año, ya que quienes salen más perjudicados son esas personas y no Canelo ni Charlo, quienes por supuesto se llevaron una gran cantidad de dinero a costilla de todos esos que les creyeron el cuento y que pagaron el pay-per-view y los boletos en la arena. Para Derrick James, todas esas personas que critican a Jeremy Charlo bajo el concepto de que se quedó corto en esta pelea simplemente son personas que no están viviendo su propio sueño, mientras que el León de Texas está siendo realmente exitoso coronando la bolsa que coronó y teniendo en cuenta que tomó una pelea que no tenía ninguna ventaja de ganar y que es campeón indiscutido pero en otra división. Lo que nos da por entendido entonces es que ellos desde que tomaron la pelea sabían muy bien que no tenían ninguna posibilidad de ganarla, pero que sí le hicieron creer eso a la gente, ya sea tanto para vender el combate como para dejar bien parado a su jefe, el cual siempre fue y es Canelo Álvarez, en otro combate que estuvo hecho a la medida para que luciera y vendernos así tal regreso, por la plata baila el mono como dicen por ahí y Jeremy Charlo no fue la excepción en un combate en el que ya hasta su propio entrenador lo confirma que lo que más importó siempre fue el factor dinero. Como siempre déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre esta tal polémica.